Música Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Hoy vamos a tener un vídeo con bastantes informaciones Aunque estas son bastante escuetas, bastante chiquititas como tal Pero bueno, una cosa no quita la otra Así que dicho esto me gustaría empezar por una primera información Que sitúa lo que ya sabíamos Y es que las escudrías poco a poco están abandonando Obviamente el desarrollo de los actuales monoplazas Y en este vídeo, en este apartado en concreto Me quiero centrar tanto en Ferrari como en Mercedes Para haceros un resumen de lo que les queda de desarrollo Y es prácticamente nada Porque Ferrari en el pasado Gran Premio de Japón Ya montó su última actualización de la temporada 2022 Que lleva full enfocada en un nuevo fondo plano Y el equipo Mercedes en cambio, esta próxima cita O esta siguiente cita, la de Austin, la de Estados Unidos Será la última en la cual introduzcan una mejora Para el Mercedes de la actual temporada de 2022 Y bueno, pues ya olvidarse de todo ello Y centrarse a full, al 100% de lleno Con el Mercedes de la próxima temporada 2023 Evidentemente, las mejoras que va a implementar Mercedes En esa próxima cita, en esta próxima cita en Austin Van a ser sobre todo y principalmente Mejoras aerodinámicas Y alguna que otra pieza sí que se ha visto afectada Porque bueno, se le ha reducido el peso Para intentar llegar a ese límite Para también enfocar de una mejor forma 2023 recogiendo la última información Que ya les queda a los equipos Para recoger en este 2022 Así que nada, que sepaséis, que supieseis eso Perdonadme, que Ferrari ya en Japón Metió su última mejora para 2022 O sea, sé que ya están full en 2023 Y Mercedes ha esperado una carrera más Para introducir la última mejora también Para la actual temporada 2022 Una noticia que a mí, chicos, chicas Me ha gustado bastante ver, escuchar En el día de hoy es una Que bueno, que liga a Aston Martin Con Pedro de la Rosa No sé si os habéis informado o no Pero bueno, esto ha sido así, ¿no? Vamos a ver la próxima temporada A otro español más, ¿no? A otro, bueno, pues Hombre que tiene bastantes conocimientos De la Fórmula 1 Ya sabéis, imagino Quién es Pedro de la Rosa, ¿no? Ex piloto de Fórmula 1 Piloto español, evidentemente Y que el próximo año se va a unir A ese proceso de ascenso, ¿no? En el cual está metido De lleno a Aston Martin Y que también convenció a Fernando Alonso Hace ya un par de meses, ¿no? Literalmente, ¿qué es lo que va a hacer Pedro En esta escudría, en Aston Martin? Bueno, pues su principal labor Literalmente va a ser La de ser el embajador Del equipo de Fórmula 1 Y esto, Iván, ¿qué es lo que significa? Si me lo puedo resumir un poquito Bueno, pues principalmente Lo que significaría esto Sería que, bueno, que Pedro Lo que va a ocupar Lo que va a hacer es Se va a encargar principalmente Vaya de la comunicación También de los medios de comunicación De las relaciones públicas De las promociones Del aspecto comercial Y también, además Será asesor general Del equipo de Fórmula 1 No es moco de pavo, ¿eh? O sea, no es que Pedro de la Rosa Simplemente ahí ponga su imagen Y a tomar por culo No, 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 no Pedro va a desempeñar Un papel bastante importante Dentro de la escudría Así que esperemos Que la experiencia que tiene Pedro Ayude tanto a Fernando Alonso Como al equipo Aston Martin Para que crezcan De una forma, bueno Pues más prematura, ¿no? Obviamente Sin que se penalice O sin que se viese afectado Sin que se viese afectado El rendimiento La afabilidad, ¿no? Siempre intentamos pedir Lo mejor de lo mejor, ¿no? Así que a ver si Gracias a esto También a Aston Martin El próximo año En fila 2023 De una mejor forma Que, bueno Pues que, por ejemplo Lo que ha hecho en este 2022 Una información también Que me ha parecido Bastante interesante Y que además es De Joe Sauer Que ya sabéis Que es un emprendedista Bastante, bueno Pues reputado, ¿no? En el mundo de la Fórmula 1 Me parece muy curiosa La verdad Porque es que al parecer Alpine ha informado A sus próximos pilotos Bueno A su próximo piloto Gasly Y a su actual piloto Esteban Ocon De que Ojo a esto Para 2023 Solamente van a poder Desplazar a sus familiares A únicamente Dos grandes premios El kit del asunto Es que En ningún gran premio Pueden coincidir Las familias De ambos pilotos Para evitar A lo mejor Una posible Trifulca Pelea Batalla Ya sabes, ¿no? A lo que se está refiriendo Alpine con este comunicado Vaya, evidentemente A lo mejor El padre de uno Se lea con el padre del otro La madre de uno Se lea con la madre de la otra Bueno, ya sabéis Un jaleo monumental, ¿no? Tampoco es tanta desgracia Entre comillas Porque lo que se quitan Del medio La verdad Es la discusión Por el gran premio de Francia El próximo año No va a estar presente En el calendario de 2023 Así que ya se quitan Un marrón de encima Pero seguramente Que en algún gran premio En específico Ambos quieran llevar A sus familias Y haya alguna movida O lo que sea Así que bueno Estaremos pendientes El próximo año A ver si en algún futuro Gran premio de 2023 Estos Están o Connie Pigasley Tienen además De batalla en pista También fuera de ella Señores Vamos a empezar a hablar Sobre el equipo Red Bull Y sobre Max Verstappen Y Sergio Pérez Primero un dato Que sinceramente Me ha dejado a mí Un poquito loco Porque yo sé Que Red Bull este año Está francamente potente Pero no Tanto Como para seguir Batiendo récords Y me explico La mejor pareja La mejor dupla Bajo mi opinión De la actual temporada 2022 Que ha sido la formada Por el equipo Red Bull O sea La de Sergio Pérez Y la de Max Verstappen Podrían Seguir batiendo récords Me estoy refiriendo Bueno pues A la acumulación total De ambos pilotos En una misma temporada Para la propia escuadría ¿Vale? Bien Como os comento Este récord Se podría batir Y además También puede batirse Tanto en el propio equipo O sea Tanto el propio récord Que tiene el equipo Red Bull Como además También el récord histórico De la Fórmula 1 Y es que damas y caballeros Si Max Verstappen Y Sergio Pérez En el próximo Gran Premio En el de Estados Unidos Suman un total De 32 puntos O más Ojo a esto Porque superarían A Sebastian Vettel Y a Mark Webber En 2011 Con la misma cantidad De grandes premios Que ellos Que Vettel Y que Webber Si por ejemplo Estos dos Quieren superar La barrera histórica De la Fórmula 1 Bueno pues Lo que deberían de hacer Estos dos pilotos Será lo siguiente Y es que Si quieren conseguir esto Deberían de sacar Un promedio Aproximadamente De 37 puntos En cada carrera De los próximos Cuatro grandes premios Y de esa forma Superarán La temporada Que se marcó Mercedes En la temporada 2016 Una temporada demencial De auténtica Puta locura Pero Red Bull Estos dos Tanto Max Como Sergio Pérez Tienen en su mano Conseguir esto O no Y ya para zanjar El video de hoy Demasi caballeros Os quería dar también Una declaración De Gemmul Marco Que me ha gustado Bastante Porque ojo Que a lo mejor En este último Tramo final De 2022 Vemos a una Red Bull Muy volcada Con Sergio Pérez Cosa que me sorprendería Bastante Porque yo pensaba Que aunque Max Verstappen Consiguiese el campeonato Del mundo Ya fuese en Singapur O en Japón O en Austin Que las carreras restantes Red Bull Iba a seguir estando Con Max Verstappen A tope ¿No? Y a fuego Un poquito quizás Más también Del lado de Sergio Pero no de la pinta De la cual Lo ha pintado Vaya Conocemos perfectamente ¿No? Entonces tampoco Nos debería de extrañar Tanto esta declaración De hecho Lo extraño Hubiese sido Esperarse una declaración Del tipo Que yo ahora Te estaba describiendo ¿No? Evidentemente no Porque estamos hablando De un hombre Que bueno Pues que Que tiene sus pájaros En la cabeza Y que también sabemos El trato que tiene Hacia Sergio Pérez Lo que opina Este hombre sobre México Lo que ha dicho De México Y bueno También Más movidas Que ha dicho De Verstappen Bueno pues Humillando un poco ¿No? Dejando en mal lugar A Sergio Pérez A la hora De compararle Con Max Verstappen ¿No? Pero bueno Como habéis escuchado La declaración Igualmente es interesante Porque a pesar De todas estas movidas Y todas estas gilipolleces Que algunas veces Helmut Marco Suelta por la boca Aún así Aún así Ha dicho Que prefieren ellos Dentro de Red Bull Asegurarse Y conseguir Esa segunda posición De Sergio Pérez En el mundial de pilotos Antes Que bueno Que Verstappen Quiera Hacerse con ese récord De conseguir 14 victorias seguidas ¿No? Bueno Es algo que sinceramente Yo no me esperaba Así que me ha gustado Bastante Me ha alegrado bastante Escuchar esto Obviamente Lo que te digo No es que Red Bull Ahora vaya a estar Al 100% con Sergio Pero bueno Parece que si que van a mirar Bastante más Por el beneficio de Sergio Antes que por el beneficio De Max Verstappen Claro que si es compatible Que los dos ganen Evidentemente Pues van a hacer Lo mejor para ambos ¿No? Pero parece que si En algún momento De las futuras carreras Que faltan Antes de que termine 2022 Tuviesen que elegir Entre Sergio Pérez o Max Si Sergio se está Luchando el segundo puesto Van a preferir antes Pues bueno Favorecer a Sergio Pérez Así que bueno Algo es algo ¿No? Más vale esto que una piedra Así que nada chicos Chicas Como siempre os digo De veras que muchísimas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Cortito Por intenso Espero que te haya gustado Hermanito Hermanita Así que nada Lo dicho Mazo de gracias Ya sabes que te puedes suscribir Que es totalmente gratis También si te apetece Te puedes pasar por mis redes sociales Que las tienes abajo en la descripción Así que nada brother Te recuerdo Pues acaso Que este fin de semana No hay carrera Así que descansen Pásenla bien Si salen de fiesta Salgan con cuidado Así que chicos Chicas Nada Que ya está Que soy un pesado Que me callo Mazo de gracias Y nos vemos en uno próximo Hasta luego chicos Chicas Agur Chau 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 Gracias por ver el video.